Leímos la noticia de lo que había ocurrido con la agresión a un agente municipal de tránsito. Presentamos este proyecto en repudio porque no es la primera vez que ocurre, pero no por eso dejamos sin considerar este tema. Es lamentable que en nuestra ciudad, como en muchos otros lados, no se toma conciencia de respetar las ordenanzas de tránsito y mucho menos tener la precaución de no producir accidentes como en este caso. Esto no es un accidente porque ha sido intencional y respaldamos el funcionamiento del personal de policía de tránsito que lo que trata de hacer es que se cumplan las ordenanzas que están vigentes y tratar de hacer un ordenamiento de todo el tránsito en Chacabuco respetándonos unos a otros. Así que cada vez que ocurra esto, que esperemos que no se repita, vamos a estar manifestándonos como repudio, como en contra de este tipo de acciones. Como bien lo decía, la importancia de que se cumpla la ordenanza y la importancia también de los operativos de tránsito que solo llevan para el cuidado del vecino. Sí, sí, cada operativo justamente lo que hace es tratar de que la gente se concientice de que tienen que tener la documentación en orden y respetar las normas de tránsito, las reglas que rigen el normal funcionamiento del tránsito en cada ciudad. Así que bueno, esa es la función que tienen ellos y debemos respetarlo todos como vecinos que somos. Si no hay quien ponga orden, esto es un caos que no puede continuar. Y llevar una sanción para el agresor. Sí, ya está hecha la denuncia, ya se había manifestado anteriormente del Consejo Deliberante que no se podía dejar sin accionar por medio de la justicia a gente que tiene este tipo de agresiones hacia el personal y bueno, en este caso también se ha repetido. ¿Qué análisis hace de los operativos de tránsito? Los operativos de tránsito son efectivos, cuanto más se repitan la gente se va concientizando de que debe cumplir con las normas y bueno, pienso que es la única forma de que se vaya educando a la gente de cómo se debe comportar dentro del tránsito de la ciudad. ¿Alberto, algo más? No, no, nada más que eso, ya estamos próximos a finalizar el año, seguiremos presentando proyectos que consideramos que son necesarios y bueno, ya mi función termina a fin de año, así que quedará en manos de otros continuar con la función en el Consejo Deliberante. ¿Qué balance se hace desde su área en lo que fue su paso por el Consejo? Mi paso por el Consejo fue de 2009-2013, cuando terminé el primer periodo ya dejé la actividad, entró en mi reemplazo Maximiliano Felice y a los dos años de estar en el Consejo fue convocado por el nuevo intendente Víctor Ayola, fue consultado dentro de nuestro grupo, se aceptó una forma de colaborar con una función, una gestión nueva y Maximiliano Felice dejó la banca que la ocupé yo en forma, diríamos, en reemplazo. Esa banca termina ahora después de dos años y considero que se han presentado muchos proyectos dentro del Consejo Deliberante, en mi primera gestión y la que estuvo Maximiliano Felice, más todavía, fue una abrumadora cantidad de proyectos que presentó en el Consejo, algunos fueron tenidos en cuenta, considerados, otros fueron descartados, pero lo importante es el trabajo que se presentó en el Consejo y bueno, por lo cual me siento satisfecho de la función que cumplimos. Como bien lo dijo, termina su función legislativa, ¿cómo continúa su vida política? No, no, mi vida política considero que ya es nada más que como un participante más, un militante más, tengo que dedicarme a la parte comercial para atender el negocio que tenemos con mi señora y bueno, es una etapa que ya pasó, ahora vamos a seguir pero de otra forma.